¿Qué es Granada? Para mí Granada es belleza, humildad. Intercultural, que tiene mucha capacidad de integrar. Yo he estado viviendo seis años fuera de Granada. Cada año que pasaba, cada día que pasaba, la echaba más de menos. En los años que llevo aquí puedo decir que Granada es una ciudad exigente y a la vez acogedora. Me siento muy orgulloso de mi ciudad y una manera de defenderla o de arroparla o de hablar bien de ellas es también ser del equipo de fútbol de la ciudad. Granada es una ciudad histórica, como también el club también es un club histórico y los aficionados desde pequeños han formado parte también de esa misma historia. Siempre hemos visto al Granada entrenar. Mi hermano y yo íbamos con ocho o nueve años. Entonces, nuestros veranos era ir a ver las pretemporadas del Granada. Aquí hay una historia de superación en este club porque hemos pasado por situaciones bastante límites de hace muy poco tiempo. Muy pocos de los que han llegado tan abajo, ahí después han podido sobrevivir. Hay tantos que no han podido salir y eso es lo que le ganan, lo hacen muy especial. Esa lucha continua, esa ilusión por conseguir las cosas, que salgan bien. Esa conjunción que hay entre equipo y afición, que no la puede tener otro equipo, pienso yo. Aparte, como solo he vivido esto también, pues yo eso de ser de otro equipo no lo puedo entender. ¡Nueva reconquista de la vida!